Las MAC de Okaoneone regresan al asfalto y en este caso en su versión número 3 de una de las zapatillas favoritas para esa gente que busca una mixta por excelencia y esta es probablemente la que sea dentro de la marca francesa. Esta zapatilla que mantiene el estándar, el ADN de su predecesora, misma media suela, misma suela y los únicos cambios los vemos en la zona del upper, 150 euros, 245 gramos de peso y al final de ello todo nos indica que esta zapatilla abre las puertas al gran público. Las puertas se abren pero atención no a todo el mundo, las MAC 3 en este caso son unas zapatillas que se orientan a la gente rápida, gente que esté buscando dinamismo ya sea en sus entrenamientos pero también en sus competiciones. Entonces drop bajo, 5 milímetros como estamos acostumbrados dentro de la marca y en este caso tenemos 24 milímetros en la parte trasera y 19 milímetros en la parte delantera. Si estás buscando una zapatilla rápida, amortiguada y a la vez ligera puede que lo encuentres en esta zapatilla. Eso sí, ya os decimos que las sensaciones poco tienen que ver si lo equiparamos o lo comparamos con otros modelos como bien podría ser Rincon o Clifton. En este caso ¿por qué? Pues bien porque estas MAC 3 incorporan igual que sus predecesoras las dos, esta media suela dentro de la gama ProFly donde también tenemos las Cabu o las Elevon. Y en este caso dividiendo la media suela en dos colores que a nosotros dos colores o al menos este verde turquesa nos tiene enamorados. Parte trasera en este color más blanda al tacto por lo tanto asegurando un puntito de mayor confort y parte delantera más dura. ¿Por qué? Pues bien porque al final esta zapatilla lo que busca es ese último momento de propulsión ser mucho más rápido. Además de ello, además que no tiene un gran rocker, lo que sí que busca o lo que orienta a esta zapatilla dentro de OCA es este efecto que ellos le llaman Meta Rocker. Y es que simulando el efecto de una rueda al final lo que está buscando es esa entrada muy pronunciada con la zona media y facilitar rápidamente ese despegue con ese efecto cíclico y que nos compara con la rueda de cualquier automóvil. En este caso las MAC 3, zapatilla orientada a corredores, vamos a decir así, de peso ligero y peso medio. A estos 75-80 kilos que estén buscando dinamismo ya sea en competición pero también una zapatilla amortiguada y puede que ahora también con estos cambios que ahora repasaremos en la zona del upper también probablemente una zapatilla también más abierta al entrenamiento. ¿Por qué decimos que se abre en el entrenamiento y al número de corredores? Pues bien, gracias principalmente a este nuevo upper que incorporan las MAC 3 ya que como bien decíamos suela y media suela son 100% iguales a la antigua versión. Pero como podéis ver tenemos cambios importantes en esta zona superior donde se utiliza un mesh más tupido parecido al Jakar. Y en este caso tendremos que ver en épocas de calor si transpira igual de bien que el de la segunda versión que eso sí era muy muy maleable, fácil de mover incluso. Esta vuelta a la forma inicial era prácticamente imposible y ahora fijaros que vuelve rápidamente. Zona estrecha en la zona de los dedos. Nos ha sorprendido que esta zona del meñique incluso la hemos notado algo estrechita en esta parte lateral. Pero supongo que la misma malla dará o se irá dando con el paso del tiempo. Zona media más estructurada. Tenemos una especie como de hilado a láser aquí más lateral que lo que busca es dar mayor soporte, mayor seguridad en toda esta zona del empeine. Que juntamente una vez tensemos de los cordones con esta nueva lengüeta que mediante una malla elástica, aquí la podéis ver, va unida al upper. Lo que ha querido Oka en este caso es sobre todo asegurar bien esta zona. La lengüeta es más acolchadita respecto a la antigua versión e incluso la forma se mantiene intacta para, como bien decíamos, garantizar bien esta zona. Y en la parte del talón tenemos un puntito de acolchado, lo justo y necesario, ni mucho menos nada que ver con otros modelos. Y además de ello un tirador que cambia su formato respecto a la antigua versión y al menos así te la puedes colgar del armario si te apetece. Upper más estructurado, más seguro para hacer una zapatilla que sigue siendo rápida, una zapatilla con la que podrás entrenar y competir a ritmos inferiores de 4'20 sin problema. Y además de ello con sensaciones de mayor firmeza al impacto si lo comparamos con otros modelos. El efecto del MetaRocker ya lo conocéis, más fácil, mayor facilidad de dinamismo y al principio intentar guiar toda esa pisada de una forma rápida sin permitir demasiada flexión. Pero además de ello que te permita ir cómodo con el paso de los kilómetros. Las distancias con las que quieras correr con estas Mach 3 va a depender mucho de ti. Para nosotros, para el gran número de corredores creemos que es una zapatilla orientada a la media distancia por sus sensaciones y también porque es una zapatilla que incita de técnica y además de ello de ritmos rápidos. Probablemente para larga distancia vas a tener que necesitar una pequeña pre-adaptación ya que es una zapatilla que exige a nivel de técnica y también eso sí os dijimos que es muy querido, muy querido en el mundo del triatlón. ¿Por qué? Seguramente por este tirador que te facilita el quita y pon de la propia zapatilla. El upper la abre un poco al corredor más, vamos a decir así, que esté buscando una zapatilla rápida, vamos a decir de armario complementaria con una más rodadora y eso sí para exprimirla en cuanto a ritmos. En cuanto a suela, fijaros que es exactamente la misma que la de la antigua versión, se ve perfectamente la división que separa las dos partes, las dos densidades de esta tecnología ProFly y fijaros que como os decíamos la flexión es prácticamente nula, únicamente flexa esta zona de la puntera ya que lo que garantiza es sobre todo esta transición más tipo como si fuese una rueda de un coche. Esta es Oka One One Mac 3 en este caso, zapatilla que estéticamente a nosotros es de nuestras favoritas y además de ello en este caso creemos que mucha gente la podrá utilizar. Nosotros las probaremos, os diremos, igual que hicimos con la pasada versión, los pros, los contras, todos los detalles de una zapatilla de Oka que quizá trae unas sensaciones distintas a las que es habitualmente Oka, pero sin duda que no se olvida de ese dinamismo y de esos perfiles algo más altos. Os diremos cómo funcionan también aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!